Obviamente actual en el juego es un poquito complicado tener un robot que valga 100% la pena el día de hoy te voy a hablar acerca de el robot Skiros y la mejor equipación posible para que tú lo puedas tener en ligas bajas y en ligas altas Skiros tiene la gran ventaja de tener puntos de defensa y es inmune a la atenuación de defensa si no sabes qué es todo esto no te preocupes te voy a dejar un vídeo al final de este donde te voy a apoyar a saber porque el día de hoy vamos a ver la mejor equipación de Skiros para hacerlo una piedra así que vele dando like al vídeo amigo mío sé que tardó un poquito el vídeo pero todo tiene un motivo por lo que tarda vamos a empezar hablando no sobre el Skiros sino sobre esto que dice AUX5 muchos están preguntando qué es esto o cómo funciona pues muy bien amigo esto es así tú vas a tener que jugar uno de estos múltiples juegos por decir un ejemplo vamos a ver este del minero que dice juega y desbloquea la mina de oro cuando tú desbloquees esa mentada mina que seguramente es al nivel 60 70 no sé te van a dar esta cantidad de oro tú vas a descargar el otro juego lo vas a jugar y una vez que lo hayas hecho y hayas llegado a ese nivel que te pide vas a regresar aquí y en automático te van a dar el oro si funciona si te dan el oro pero es bastante complicado bastante desgastante yo alguna vez lo probé estuve jugando creo que todo el día para conseguir 10 mil de oro y pues si valió la pena si tú lo quieres intentar adelante de todas formas yo ya te enseñé un vídeo de cómo conseguir 3200 de oro cada mes 100% garantizado el día de hoy va a salir un vídeo un poquito más tarde como a las 4 en el canal chico de eso porque ya lo comprobé 100% así que te dejo fijado el canal chico en la parte de abajo y una vez que te aclaré esta pequeña duda vamos a hablar ahora sí sobre esquiros yo ya te expliqué cómo funciona esquiros pero en pocas palabras amigo mío va a tener muchas muchas defensas va a tener la defensa del escudo amarillo va a tener los puntos de defensa que hacen que esquiros reciba menos daño y por si fuera poco va a tener una habilidad especial que se llama inmunidad atenuación de defensa que esto lo que hace es evitar que si te rompen el escudo amarillo te bajen demasiada vida o sea es un robot bastante potente sin embargo la atenuación de defensa sólo se consigue con este piloto que se llama tisus así que amigo la mejor equipación en cuanto a piloto es este que se llama tisus este piloto aquí te dice lo que hace que es la defensa de esquiros es inmune a la mitigación y es el mejor opción que tú puedes tener en cuanto a habilidades para que sea una piedra solamente te voy a proponer tres habilidades principales que guerrero terco que cuando tenga poca durabilidad va a aumentar los puntos de defensa es decir va a recibir menos daño aumento de la durabilidad de esquiros que por obvias razones va a hacer que tenga mucha más durabilidad para que sea más difícil derrotarlo y conductor agresivo que va a aumentar la velocidad del robot estas tres habilidades son muy importantes en tu esquiros modo piedra porque recuerda que este esquiros va a estar diseñado para dos cosas principalmente capturar balizas y doblar la partida esto quiere decir que cuando vayas perdiendo puedas sacar adelante la partida estas dos últimas que te estoy colocando son opcionales que es experto en escudos y electricista loco porque estas te van a ayudar a que cuando salgas del modo esférico puedas contener un poco el daño que te van a disparar todos los que están a tu alrededor por obvias razones ahorita el memoriam está muy caro y yo sólo te sugiero estas tres habilidades de acuerdo en caso de que tengas mucho billete pues ya métele las últimas dos que están aquí en cuanto a la equipación amigo mío hablando exclusivamente el drone vas a tener muchísimas opciones aquí sin embargo el mejor para un esquiros modo piedra es el drone armadillo este drone te va a ayudar a aumentar los puntos de defensa cada vez que tú capturas balizas y aparte por cada kill o muerte te van a dar puntos de defensa está demasiado op amigo mío y yo si te sugiero que lo utilices con armadillo hay algunas otras personas que lo utilizan con un robot blanco que se llama the white the up este robot amigo lo que hace perdón este drone lo que hace es de que cada vez que está muy cerca del enemigo va a impedir que el enemigo active sus habilidades se pueda curar durabilidad es muy buen drone y aparte es de color morado pero tiene la desventaja de que este drone es para el ataque porque cuando activa la habilidad va a impedir que el enemigo pueda recuperar vida o atacarte y tú vas a aprovechar ese lapso de tiempo para atacar al enemigo yo te estoy haciendo un esquiros modo piedra de acuerdo así que es bueno también lo puedes usar en caso de que tú así lo decías hay más drones claro que sí pero en esencia esos dos son los que para mí son la mejor opción para tu esquiros vamos con el apartado de módulos y es que aquí sí o sí te voy a recomendar que tengas los siguientes un inmune amplifier que va a aumentar velocidad y durabilidad y dos módulos de reparación amplificada esta combinación que es lo que va a ser muy sencillo el inmune creo que está por demás decirte pero este que se llama reparar amplificar amigo lo que va a generar este módulo grandioso es que cuando llegue al nivel máximo te va a recuperar 25 por ciento de daño gris te voy a dejar un vídeo al final para que sepas que es daño gris te va a aumentar los puntos de defensa y en esencia va a ser que esquiros sea más piedra te recomiendo dos porque esquiros no tiene gran cantidad de vida y necesitas que este robot llegue a el módulo al nivel 60 lo más rápido posible por lo que colocar dos módulos de reparación amplificada te va a garantizar que llegue al nivel más alto ojo amigo yo te sugiero uno al nivel máximo y uno al nivel mínimo esto es 100% opcional pero es mi sugerencia personal vale entonces esta sería la equipación en cuanto a los módulos y a por último vamos con las armas estas armas amigo mío deben de ser las arpones para mí los arpones son la mejor opción para tus esquiros y es que justo aquí no me voy a detener tanto porque lo que necesita son armas insta kill y es por esta razón te voy a dejar un vídeo al final para que sepas que son las armas insta kill de acuerdo amigo mío así que vas a tener tres vídeos que son puntos de defensa como funcionan las armas insta kill y sobre todo saber cómo funciona esquiros así que te voy a enseñar qué tal va el esquiros modo piedra creo que ahora ya sabes por qué es que me tardo tanto en sacar los vídeos amigo y es que me concentro en que sepas todo sobre el robot te voy a dejar esos vídeos al final para que puedas completar la combinación perfecta de tus esquiros si tengo que decirte amigo que este esquiros va a ser vulnerable a tres cosas la primera son las armas raper que ya sabes que son como que eliminan todo lo grande que hace a esquiros lo eliminan por completo vale es como si te disparan sin problemas vale lo segundo amigo mío es el problema de activar el modo de ataque porque estás demasiado vulnerable y ahorita con las armas estas picanalgas es demasiado complicado sobrevivir ante ellas vale por lo menos en ligas altas así funciona de hecho mira amigo aquí acá se me iba a caer y me regresé entonces cuando estás en modo de ataque quedas muy vulnerable contra esas armas picanalgas y la última serían las armas sonicas de titanes estas armas están demasiado pe amigo y no dudo que las van a nerfear pero por el momento la verdad es que esquiros es demasiado vulnerable de ahí en fuera la verdad es que el esquiros es una piedra completamente aquí lo estás viendo en pantalla amigo mío recuerda las armas en esencia son armas de mucho daño en corto lapso de tiempo que se llaman o yo les llamé armas insta kill y con el drone armadillo pues te conviertes totalmente en una piedra ahorita te voy a enseñar cómo funciona aquí me enfrenté a este enemigo porque éramos dos versus uno así que tenía casi todas las de canal vamos con un fenry y mira aquí está la familia esquiros 1 2 3 ya mataron al papá y creo que sigue la mamá y yo pues sería como el hijo pero ahí vamos vale en esencia si funciona amigo tienes que atacar cuando tengas que atacar y cuando veas que están lloviendo duro te retiras estratégicamente para poder aguantar todo la realidad es de que si aguanta muchísimo el esquiros y la gran ventaja de tener los dos módulos de reparación es de que suben muchísimo más rápido lo cual te garantiza que por obvias razones tengas más puntos de defensa de lo normal y tengas mucha más durabilidad contra los enemigos recuerda amigo mío que esta combinación te la doy para que esquiros sea una piedra aquí si te das cuenta ya el módulo va al nivel 50 y ya casi llegamos a la amplificación máxima por lo que quiere decir que efectivamente esquiros va a ser una piedra en cuanto a las armas las armas picanalga yo las recomiendo porque en modo de ataque lo que hacen es de que las armas se activan y te dan doble escudo de energía el escudo que te da el esquiros por defecto y el escudo que te dan las armas sin embargo la mejor equipación que hay para esquiros para atacar así en forma de digamos cauteloso serían las armas únicas porque hacen un gran año en muy muy corto tiempo que llegue al nivel máximo del esquiros y como te puedes dar cuenta a pesar de que me disparan 5 con 264 mil de vida aquí te voy a mostrar cómo funciona cuando veas que ya estás a favor del enemigo lo vas a destruir y modo bonita de nuevo así funciona amigo es lo que tienes que hacer mientras más balizas captures mientras más enemigos mates mucha más potencia vas a tener en cuanto al modo piedra así que yo sí o sí te lo recomiendo y es lo que estoy haciendo voy por balizas trato de cazar enemigos que vea que están un poquito vulnerables y listo esa es la estrategia del esquiros modo piedra muchos se preguntan por qué mi esquiros no dura tanto y normalmente amigo es porque no lo tienes a buen nivel recuerda que dependiendo la liga en la que te encuentres va a ser el nivel que necesites tu robot para que valga la pela en este caso yo ya estoy en liga campeón así que necesito sí o sí que el robot se encuentra al nivel máximo si no se encuentra al nivel máximo estaría bastante bastante complicado que yo pueda sobrevivir ante los enemigos ya que casi todas las armas están al máximo sin embargo como ya está al nivel máximo funciona bastante bien si tú llegas a tener un esquiros desde ligas bajas por decir diamante en liga experto todavía tienes una gran ventaja porque lo puedes ir creando lo puedes ir mejorando y vas a darte cuenta que es demasiado demasiado op aquí ya me encontré como te puedes dar cuenta contra un este luchador así que lo que yo voy a hacer es ir contra el mars porque es vulnerable contra mí y a eso es lo que hago vale así funciona el esquiros y así vale la pena esta es la recomendación que yo te recuerdo o que yo te sugiero para el esquiros modopiedra recuerda regalarme un hermoso lag amigo mío si este vídeo llega a 300 likes te voy a traer ahora un vídeo exclusivo para fenry modopiedra y recuerda que debes de colocar en todos los comentarios que es lo que tú deseas que yo te ayude a saber por el momento te mando un abrazo desde la ciudad de méxico te recuerdo amigo mío que para mí lo más importante en este canal eres tú y que todas tus dudas van a ser resueltas siempre y cuando me las coloques aquí abajito que tengas un excelente día una bonita tarde y recuerda que lo mejor de este canal eres tú hasta la próxima